Bueno, Intendente, un año que finaliza, 2022, ¿cómo lo ves usted este año? Bueno, la verdad que el 2022 empezó con una expectativa bastante buena y que se fue transformando por los vaivenes económicos que estamos sufriendo en nuestro país. Cuando estimábamos una inflación que no iba a superar el 40-50% anual y de repente estamos ya rondando el 80%. Entonces, eso ha traído muchas complicaciones, un atraso en el poder adquisitivo de las personas, paritarias que no llegan a tiempo, complican muchas situaciones, proveedores que ante esta situación, ante esta presunta devaluación que se corrió, bueno, tuvimos dos o tres meses sin poder adquirir bienes que eran habituales, falta de combustible, un año complicado, un año que uno empezó con unas expectativas y que esas expectativas se fueron desmoronando y que se nos complicó y se nos complica aún todavía, como para llevar la gestión adelante, con los costos que se fueron incrementando y con la gente con menos plata en el gobierno de la tasa general de inmuebles o el pago de las patentes se ha disminuido y eso afecta mucho a la economía de este municipio, que es un municipio que va, vamos a decir, día a día, todos los meses, sino que estamos ahí peleándola. Entonces, un año con estas características, un año difícil. Lo paso a temas locales. ¿Cuál es la situación hoy por hoy del Hospital Gamen? Bueno, el Hospital Gamen viene sufriendo una problemática con sus empleados que habían sido contratados en la época de la pandemia. Había un atraso en el pago de haberes, después de varias reuniones que habían tenido ellos, yo tuve una reunión con la Ministra de Salud para ver si podíamos interceder o ponernos a disposición para solucionar el problema. La Ministra, junto con Fernando de Frutos, en su momento nos atendieron, nos dijeron que estaban trabajando en el tema, que había una persona que se iba a hacer cargo y se iba a reunir con los trabajadores. Bueno, esa reunión se dilató bastante tiempo, hace unos días que se reunieron, pero bueno, en esa reunión lo que se decidió no conformó a los empleados. O sea, creo que las medidas de fuerza continúan. Había una manifestación, una marcha también por pedido de que se normalice la situación de estos empleados, también de que el hospital deje de ser SAMCO y que pase a ser un hospital provincial, como nos merecemos los villagalvenses. Si bien eso tiene que salir por Cámara, tanto de diputados como de senadores, pero bueno, la provincia tiene que hacer ese pedido. Entonces, yo me puse a disposición, casualmente voy a tener una reunión con los empleados en las próximas horas, para ver en qué podemos colaborar. Yo estoy de acuerdo de que no podemos ser el hospitalito, que ya tenemos jerarquía de ser un hospital provincial, no solo por la cantidad de habitantes que tiene la ciudad, sino por la cantidad de atenciones que está dando la salud pública a la población. Porque tenemos una población con muchas necesidades de salud pública y eso es lo que tenemos que valorar y darle para adelante con ese objetivo de dejar de ser un SAMCO y ser un hospital de segundo nivel o tercer nivel, como nos merecemos los villagalvenses. No, paso a otro tema. Rosario es la ciudad de Las Balas. Villa Gobernador Galve en parte también. Inseguridad. Bueno, o sea, cuando hablamos de inseguridad no es solo Rosario, sino que es todo el conurbano y vemos hechos que prácticamente desde San Lorenzo ya están ocurriendo hasta Villa Gobernador Galve, y a veces se dan también algunos en la localidad de Alvear, Pérez, Funes, Roldán, tenemos Granado Baigorria, Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez. Realmente estamos atravesando una situación muy complicada, muy compleja. La verdad que no le encontramos la vuelta. Bueno, nosotros tenemos charlas con el Ministerio de Seguridad donde cuando uno ve los recursos que tienen disponibles, realmente sabemos que no va a mejorar la situación y eso es lo que nos da impotencia porque hoy para la ciudad tenemos alrededor de 60 policías en el comando radioeléctrico para los cuatro turnos para los siete días de la semana. O sea que estamos con cinco móviles como mucho o seis para toda la ciudad patrullando durante las 24 horas. ¿Usted piensa que del gobierno de la provincia de Santa Fe no se puede o a Villa Gobernador Galve no se la quiere? No, no es Villa Gobernador Galve porque esta problemática la tienen todos los otros municipios de alrededor y nosotros tenemos un grupo de intendentes que somos todos los que estamos aquí en Rosario y en Gran Rosario y todos venimos sufriendo las mismas problemáticas. Nosotros por eso vamos a hacer ahora una inversión desde el municipio para mejorar el sistema de cámaras, para tener cámaras inteligentes, para poder detectar personas, autos, patentes, o sea para colaborar con la policía o con lo que sería la fiscalía en este caso, pero más que eso no podemos hacer. Nosotros vemos que no se ha ejecutado el dinero del presupuesto que tenía el Ministerio de Seguridad y eso más bronca te da porque decís tenés la plata y no la invertís y la seguridad es inversión, no es un gasto. El policía cobra, cobra realmente tiene un sueldo demasiado bajo para la función que cumple, entonces realmente hay muchas cosas que tienen que cambiar y me da pena que no se pueda solucionar esto o que no se tomó en realidad con la seriedad que la problemática teníamos y ya perdimos tres años con tres ministros de seguridad en la provincia y la situación cada vez se pone, se torna peor. Lo paso a los temas, OVEA es pública, Avenida Libertador, ¿la OVEA está parada? Avenida Libertador es una obra de vialidad de la provincia donde el municipio en su momento presentó un proyecto, la empresa que gana la licitación en la época del gobernador Miguel Lifchis presenta un cambio de proyecto, la obra comienza con el primer proyecto, con el primer presupuesto, la obra comienza, ese cambio de proyecto fue aceptado en la provincia, se está haciendo la normativa, hoy la obra está lenta, se hizo todo lo que es obras de arte, se están haciendo algunas obras de arte, aperturas de calle, desagües, un tapial ensanchando lo que es el ingreso de Avenida San Martín en lo que era la propiedad de Liquid o de Rolito para que la gente se ubique, bueno ahora en estos días se va a hacer esa apertura, está funcionando a un ritmo lento pero según nos dijeron desde el Ministerio de Infraestructura a la Ministra Silvina Frana de que ya en pocos días comienza nuevamente la obra a tener ritmo y a finalizarse como estaba prevista. La última, obvia pública, Arroyo Saladillo. Bueno el Arroyo Saladillo está con una situación similar pero a nivel nacional, la Nación había destinado para la obra hídrica del Arroyo Saladillo un fondo con este cambio de ministerio, o sea donde Massa toma el Ministerio de Economía, lo que se hizo fue un recambio de la partida, desafectaron esa partida y la pusieron en otra partida y también un cambio en el proyecto porque cuando se hizo el estudio de suelos, el estudio de suelos marcaba una cosa y cuando se llegó al lugar era una realidad completamente distinta entonces están haciendo un cambio de proyecto. La obra también está funcionando lentamente, todavía la Nación no ha transferido los fondos de ningún certificado, por eso la empresa si bien recibió el anticipo, la empresa todavía está trabajando a ritmo lento hasta empezar a recibir con normalidad esta transferencia de fondos. El cambio de ministerio ha hecho también que se ponga, como es que se cambie la partida. Yo sé que la última vez que le hice la pregunta usted me dio, me corrió para un costado, vamos a entrar en la parte política. Yo le pregunté, ¿Dolce o Lenzi? Y usted dijo, a mí no me dejan afuera, ¿sigue en carrera? Bueno, la verdad que seguimos para el 2023, tenemos las tres posibilidades, Richie, Lenzi o Dolce, todavía no está definido, pero bueno, si me toca continuar otro periodo más o intentar participar en las elecciones como segunda reelección, la verdad que no tendría problemas en hacerlo, bueno, todavía no está decidido, pero cualquiera de las tres personas estaríamos dentro del Partido Socialista como para encarar el 2023. ¿Ve ganadora, supuestamente, una mujer como gobernadora en la provincia de Santa Fe y que no sea de la provincia de Santa Fe? No, no, no porque, o sea, yo veo a quién apuntás, pero no se gana una elección por una sonrisa o por un discurso, por un discurso, vamos a decir, fuerte, ¿no? O sea, para ser gobernador o gobernadora hay que tener otro tipo de capacidad. Realmente no desmerezco a esta persona que vos decís, que es Carolina Lozada, a eso está apuntada tu pregunta. Me parece una buena persona, está en el lugar realmente, en un lugar muy, o sea, muy importante defendiendo los intereses de la provincia y no solo de la provincia, creo que es una persona que también está, o sea, con principios para defensa de ciertos temas argentinos, nacionales, ¿no? Porque está en el Senado de la Nación. Entonces, ahí en el Senado de la Nación no solo tenés que defender lo de tu provincia, sino que también tenés que defender cosas a nivel nacional. Creo que ese lugar le queda muy bien. No la veo para gobernadora porque para ser gobernador o gobernadora tenés que tener unos años de gestión, de gestión pública, ¿no? No tenés que saber de todo, tenés que saber armar equipo, pero tenés que tener una mirada de gestión anterior y como la han tenido los antiguos gobernadores que han tenido en lo público o en lo privado una gestión distinta y realmente, o sea, eso es lo que se necesita. Ahora, usted tiene el corazón puesto, por lo que veo un poco en Clara García, pero del socialismo, pero van a tener que juntarse con el radicalismo. Yo no sé si Clara García. Yo apuesto a, no sé, o sea, nosotros hace pocos días estuvimos reunidos con Emilio Jatón, con Pablo Hapkin, con el sector del radicalismo de Mario Barleta, hicimos una reunión, estuvimos mirando, o sea, por el armado de un frente de frentes. También tuvimos conversaciones con el sector de Mikli y Pujaro, o sea, para el armado de ese frente de frentes. El PRO salió a pisar un poco la cancha poniendo condiciones, que no creo que sea lo más conveniente en un armado así de frente de frentes, cuando, o sea, vos venís con una pequeña participación en la provincia y querés poner condiciones, realmente me parece que no es lo correcto. Pero esto todavía falta bastante, se va a seguir hablando del tema, o sea, seguramente va a haber una interna, que puede ser que el Partido Socialista presente una candidatura, la Unión Cívica Radical, otra candidatura que muy probablemente sea Pujaro, porque uno lo ve que está abocado a una campaña prácticamente como para gobernador, otro sector a lo mejor presenta otra candidatura que pueda ir, no sabemos, pero bueno, una interna siempre sana mientras se respete a los demás y no sea destructiva, porque, o sea, lo que hay que tener claro es que si vamos en un frente de frente, el que gana la interna, los otros lo tenemos que apoyar, porque si no es inútil generar una expectativa de un gobierno a la provincia. Y esta es la última y terminamos, ¿no piensa que la gente está un poco desilusionada con la dirigencia política? Me pasa a mí también, muchas veces. Por eso entiendo a la gente que está desilusionada con la clase política, porque realmente yo tenía otras expectativas para el país, para la provincia, con este gobierno, si bien el gobierno está atendiendo muy bien a Villa Honor Galvez en las necesidades básicas que tenemos insatisfechas aquí, tanto con desarrollo social como en algunas obras de infraestructura que estamos necesitando, pero yo esperaba más también, tanto de la nación como de la provincia, ¿no? Y realmente, o sea, esta es una ciudad que cuenta las monedas todos los meses para pagar los sueldos y atender los servicios, no nos sobra prácticamente nada, por eso somos dependientes de lo que podamos conseguir de nación y de provincia. Si nosotros tendríamos autonomía económica como la tienen otras localidades, les puedo asegurar que esta ciudad sería completamente distinta y que tendríamos muchísimas mejores cosas y muchas obras ejecutando, ¿no? Por eso yo esperaba un poco más, lamentablemente la economía no lo permitió y algunas decisiones de los gobernantes equivocadas, ¿no? Desde mi punto de vista han hecho de que estemos amesetados o en un, vamos a decir, en un retroceso al cual tendríamos que tener un avance, porque vos fijate que la producción continúa, la gente sigue consumiendo hasta el último peso, entonces por eso creo que la parte política, y me incluyo, ¿no? Estamos fallándole a la sociedad. Intendente, gracias por habernos atendido. No, gracias a vos, Oscar, y un saludo para todos los televidentes que se sumen a esta transmisión.